El incremento de asesinatos con arma blanca preocupa a las autoridades de la policía. Solo el fin de semana, tres personas perdieron la vida tras recibir machetazos y puñaladas. Tres crímenes con el uso de arma blanca se registraron en los últimos días en la ciudad. El jefe policial, coronel Patricio Ramírez, detalla las circunstancias en que fueron cometidos. En el un caso se habla del padre que a machetazos termina con la vida del hijo. En el otro caso de un joven que está con un amigo en una esquina, con una cerveza, pasan unos individuos por esa misma esquina, se quedan viendo frente a frente y terminan en una pelea donde uno de ellos termina asesinándole con una arma blanca. El tercer caso es que sale su esposa a una fiesta en el mismo sector y dentro de la casa le encuentra con tres machetazos fallecidos por desangramiento. Al momento los delitos están siendo investigados por la policía judicial y la fiscalía. Ya se procedió a judicializar a varios de los involucrados en los mismos. A la policía llama mucho la atención y preocupa la forma en que las víctimas fueron asesinadas. El tema de la tasa de homicidios también porque eso refleja los niveles de violencia que puede tener un estado, en este caso una provincia o un cantón, porque en el caso del último fin de semana fue en el cantón Esmeraldas, precisamente en la ciudad de Esmeraldas. Aún así la tasa de criminalidad y mortalidad en la provincia de Esmeraldas se mantiene disminuida. Pues nos mantenemos todavía dentro de los márgenes considerables, no al alza sino a la disminución. Hubo un 33% de esa tasa y en este año pretendemos seguirla bajando porque la tasa a nivel nacional está 10.8, si no me equivoco, por cada 100 mil habitantes. Para el jefe policial estas estadísticas son solo números, que la problemática va más allá y que es importante que todos aportemos a cambiar la realidad. Es solo números y eso no es el objeto. El objetivo es precisamente que haya una mayor conciencia social de generar una cultura de tolerancia. Carlos Sousa, Telecosta.